El medio ambiente tiene que ser rentable, los inversores necesitan que así sea. Si es un proyecto solo ecológico, no es un negocio. Creo que si es un negocio tiene que tener otras cosas que aporten valor. Y es verdad que por ser emprendedores verdes tenemos un pequeño hándicap ahí. Todo el mundo te dice, oye, ve, prueba, factura y después te daré dinero. Y claro, lo que necesitamos es dinero para hacer eso.